Es que no puedo, tío Es que no aguanto ni dos minutos ¿Qué hago, tío? ¿Qué coño hago? Ay, mi madre, otra vez Flashbacks de Vietnam, no puedo ¡Ay! Pero Dashel al que vino en un 90, pedazo de gilipollas Muerto, desgraciado Ay, a Dama le va a hacer la cena en recar ¡Ay! Estoy nervioso ¿Qué hago? ¿Cómo tiro? ¡Tira! ¡Oh! ¡Hostia! 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 ¡Viva España! ¡Vamos! ¡Viva Leulofeu! ¡Ponedme Hardcore Style que lo bailamos todos juntos!